El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Hola, Monique, ¿qué más? ¿Qué le pasa? El crecimiento, el crecimiento está muy duro, Monique. Me tiene cogiendo y todo. Bienvenidos a Paso a Paso. ¿Cómo están? Contentos nosotros, una vez más, de encontrarnos, como todos los días, en nuestra cita, para aprender, para construir, tejer hogares, para saber cómo marchar de la mejor manera en este camino de la paternidad y la maternidad, que a veces tiene tantos tropiezos y que nos pone a cojear como padres y a los hijos también. ¿Qué más, Monique? Hola a todos. Yo quedé con la duda. Se está cojeando por el crecimiento personal, profesional, de peso. Estoy llevado, Monique. Estoy cojeando. No, es que uno cojea todo. De cargada los iba a caballitos, ya uno queda cojeando. Es verdad. Todo nos duele, pero a nosotros ya nos dedicamos un programa. Ahora es turno para la cojera de los hijos, la cojera infantil, que curiosamente, quien creyera, y ya nos vamos a dar cuenta por las reacciones de nuestros televidentes, como siempre, es una de las causas más frecuentes de consulta. La cojera infantil o marcha patológica, ya. Pues no es patológica porque se da las patas, la cojera de las patas. No, marcha patológica es el nombre científico, que puede generarse de muchas maneras. Muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos cojeando, no sabemos por qué, dudamos porque creemos que no ha tenido una caída considerable, pero muchas veces algo tan simple como un zapato estrecho, un zapato ancho, un zapato mal amarrado, una piedra en el zapato, un uñero. Una uña enterrada. ¿Una qué? Una uña enterrada, sí. Puede ser causa de cojera, pero... Ustedes saben el chiste de la uña enterrada. ¿Cuál es la uña enterrada? ¿Lean a Carlos Resto? Ay, doctor, doctor, tengo un uñero en la uña. Ay, señor, eso es un pleonasmo. Ay, con razón me duele. Está bueno, el del pleonasmo. Pero ese pleonasmo doleraba, ¿no? A él le dolía mucho. Porque hay casos donde la cojera no duele. Y ahí es donde puede llamarnos mucho más la atención. Pues ese es nuestro tema de hoy. La cojera infantil, sus causas, cuándo preocuparnos, cuándo estar atentos, pasa, necesita tratamiento, ¿qué hay que hacer? Bueno, el tema que desarrollaremos hoy en Paso a Paso. ¿Qué tanto de verdad tiene que ver la cojera infantil con lo que decía Leo, el crecimiento? Porque muchas veces los hijos aparecen con dolores. A los que, seamos honestos, raras veces les corremos en un principio. Dice, ay, no, 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 sí, si eso es que estás creciendo, o hiciste mucho ejercicio, o duérmete, y verás que durmiendo todo se alivia. Y nos inventamos mil disculpas hasta que ya eso se vuelve reiterativo y, pues, no nos queda otra opción que definitivamente creerles y consultar. Pero, a veces, en ese no nos queda otra opción, pasa un lapso bastante amplio, y, pues, pueden ocurrir cosas, se puede deteriorar, puede avanzar, puede cogernos ventajas, sea cual sea el diagnóstico, y vale la pena también saber en qué momento entonces consultar. Todo eso lo abordaremos hoy en nuestro Paso a Paso. Nos vamos a ir hoy con una reflexión que tiene que ver con el Paso a Paso, no con la marcha directamente, pero sí con el Paso a Paso de la maternidad y la paternidad. Y, sobre todo, está directamente relacionado con una cantalética de la que yo me he adueñado. Disfruten, no padezcan. A disfrutar, a vivir cada momento que tenemos con ellos, ahora que están pequeñitos, porque pasan rápido y luego no nos queda sino el buen recuerdo. Hoy hablamos de la cojera infantil o... Marcha patológica. Muy bien. A ver si yo estaba... Que yo que iba a cojear para responder. No, no, no. Y sin más preámbulos, y una vez de mole, paso a nuestra vida real. Marcela Restrepo, que ya caminó derechito, sin problema. Marcela, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? Bien. Mamá de Macías Vargas, de siete años. Marce, bienvenida a Paso a Paso. Ya me amé. ¿Paso firme para la maternidad o ha habido momentos en los que definitivamente, como mamá, cojeamos? No, paso firme por lo general. Coje en esa, en la situación que les voy a contar a continuación, ha sido tal vez lo más duro que me ha tocado vivir durante estos siete años con Matías. Yo voy a hacer un paréntesis antes de escuchar la historia de Marce, porque decíamos que la cojera es una de las principales causas de consulta. No todas llegan a este extremo. Es más, por lo general, y ahorita lo vamos a hablar con el experto, no es nada grave. Es algo que se puede corregir, algo que se puede tratar, pero aquí sí se nos fue un poquito la mano o el pie o la cadera o todo lo anterior, Marce. ¿Cómo fue la historia? Bueno, Matías, hace unos dos años, comenzó con una cojera de la nada. Inicialmente, como ustedes hablaban ahorita, yo pensaba que era por... No, él es muy activo, entonces yo decía, no, eso fue que... Muy activo. Sí, se cayó y se aporrió por ahí en algún lado y le preguntábamos, Matías, ¿te duele? No, no me duele. Le buscaba morados, pasaban los días y nada, nada, nada. Pero la cojera era como particular, era así al lado, era de frente, levantaba el pie o... No, no, era... Es que él no nos sabía ni decir cómo... Si le dolía... ¿Cambió la forma de caminar y notaron ustedes? Sí, o sea, es como la marchita. ¿Era todo momento, durante el día o en algunas horas determinadas? No, había días que se levantaba sin nada. Ah, es lo que hacía más difícil caerle. Exactamente, y otros días se levantaba muy, muy cojo, entonces no, mi mamá era la uña, el zapato. No, no, le buscábamos de todo. La media muy apretada. Y de por sí, que ellos tan chiquiticos son muy... Ay, que me aprieta el zapato, que esto me molesta, que... Quisquillositos son los cagones esos. Ya nos llamó la atención y fuimos al médico, fue porque cuando subía las escaleras, tiraba el piecito derecho como hacia un ladito, entonces ya no me gustó la situación. Es decir, hacía la fuerza con el izquierdo y simplemente arrastraba el otro. Sí, lo arrastraba, o sea, ya no... Ya no era como una marchita constante, sino que tiraba el pie a un ladito. Fuimos a consultar al médico. Pero no había dolor. No había dolor, para nada. O sea, tú le decías, Mati, ¿dónde te duele? Aquí, aquí, aquí. Él empezaba a jugar con la situación. Entonces fuimos al médico, incluso ese día no estaba cojo, y el médico le decía, vaya, camine de aquí a allá. Y él caminaba como si nada, o empezaba a rapa, ya se arifo, se tiraba al suelo. Yo dije, este médico, pues no nos va a creer. Cuéntame tierra. Cuando, sí, el médico nos dijo, no, yo le voy a enviar una radiografía por descartar. Fuimos, le hicimos la radiografía, y en la radiografía, al final, nos decía descartar enfermedad de Pertes. ¿Enfermedad de qué, perdón? De Pertes. Pertes, vamos a apuntar aquí para el experto. En la vida la había escuchado. Pero leíste eso y dijiste, no esperemos a que el médico nos atienda, o te fuiste... Yo me metí a internet inmediatamente, pero yo leía una cosa súper enredada, entonces yo decía, no, imposible que Matías tenga esto, porque llevaba, ¿qué? Semanita y media así, entonces, no, yo decía, no, es imposible. Nos volvimos donde el médico, llevamos la radiografía, él miró la radiografía, sí nos dijo, no, yo no creo que él tenga esto, pero sin embargo, yo lo voy a remitir con el ortopedista infantil, a ver qué opinión nos da él. Y cuando llegamos al ortopedista, empieza a mirar las radiografías, empieza a medir los duecitos y no sé qué, y nos dice, efectivamente, su hijo tiene la enfermedad de Pertes. ¿Ya ustedes tenían alguna información de qué podría ser la enfermedad de Pertes? ¿Ya habías consultado? Sí, yo ya había consultado, pero como los términos son como tan enredados y que la enfermedad del Lec, o sea, eso tiene un nombre como de una persona, es una cosa súper enredada. Inmediatamente, doctor, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Entonces, ya el doctor nos dijo, es una enfermedad donde les deja llegar circulación hasta la cabecita del hueso del fémur y esa cabecita se empieza a morir, entonces se empieza a aplanar, se empieza a deformar. Tiene muy poquitico, entonces no se preocupen, vamos a ir, esto es una enfermedad que se demora años, hasta dos años, sí. Entonces, vamos a empezar con un seguimiento, cada mes hay que hacerle unas radiografías para mirar cómo va el proceso. Empezamos ahí. ¿Droga? No, nada, nada. Solo seguimiento. Lo único que le mandaron, quietud. ¡Ay, Dios mío! Es difícil, difícil. ¡Qué buen chiste! Sí, porque... Tocó más raro que el que hiciera. Doctor, eso es imposible en él. Doctor, ¿dónde la venda? ¿No hay que más la va a traer o qué? No, y un calmante, ¿qué hago? No, no, es imposible. Entonces, no, ya él nos comentó bien que más o menos qué cuidados debíamos tener con él y que era normal que él no nos expresara dolor porque era como una necrosis del huesito. Empezamos el proceso de ir a hacer la radiografía mes a mes y cada que íbamos la situación empeoraba. A los tres meses el doctor nos dijo, eso ya no es normal. La enfermedad de su hijo es un Pertes muy agresivo. Es muy raro que se presente porque, por lo general, cuando están tan chiquitos y les da antes de los seis añitos, esa enfermedad, el huesito se va como regenerando solito, pero el hijo de ustedes no, va al contrario. Y eso se notaba únicamente en el deterioro de la cabeza del femur. Si él cada vez cogeaba más o seguíamos con días bien, días mal. Exactamente, días bien, días mal, pero a medida que pasaba el tiempo, ya los días que se levantaba cojo, se veía muy, muy cojo, tanto que ya las profesoras, los amiguitos, todo el mundo nos decía, ¿qué le está pasando a Mati que está tan cojito? Y uno obviamente no sabía, al principio ni uno entendía bien cómo era la situación. ¿Y él qué decía? ¿Él cómo lo manejaba? Nosotros le explicábamos. ¿Se preguntaba por qué camino cojo? No, hijo. Nosotros le decíamos, hijo, tienes que intentar estar tranquilito, no moverte tanto, para que no tengamos que llegar a una cirugía, pero no, eso entraba por acá y salía por acá. Él seguía con su actividad común y corriente. A los tres meses ya la enfermedad se había consumido casi el 50% de la cabecita del fémur. Entonces ya el ortopedista entró a decirnos, hay que operar. Fue un, como se dice, un batacazo impresionante, porque yo de ociosa ya me había puesto a mirar en internet cómo era la operación. Entonces veía a uno de los niños con, no sé si eso se hacía antiguamente, pues con varillas por acá. O había unos que les ponían unos yesos y les separan las piernitas acá como con una barra. Entonces yo me imaginaba a mi hijo así. Me metía a un grupo en Facebook de mamás que habían formado el grupo por la desinformación que había de la enfermedad. Entonces entre ellas se colaboraban como contando la experiencia de cada una. Y comenzó el calvario pues mientras hacíamos todos los trámites en la EPS. Y el doctor decía, operamos y cuál es el diagnóstico, el pronóstico más bien. No, él siempre fue como un angelito para nosotros, porque siempre nos brindó mucha tranquilidad. O sea, él nos decía, va a ser duro, obviamente, porque es una operación difícil. Pero seguramente ya con esta cirugía vamos a lograr frenar que el huesito se siga consumiendo. Y eso fue, Marcela, perdón, ¿ya a qué tiempo después del primer diagnóstico? ¿Ya estamos hablando de un año de proceso más o menos? No, tres meses. ¿Tres meses solamente? Tres meses, es que fue muy, muy rápido. La cirugía fue muy duro, fue una cosa muy compleja, además porque uno no quisiera que los hijos de uno se sometieran a ningún dolor. Ellos medio se raspan y uno ya está desesperado por querer carmar ese dolor. Y ya nos habían explicado que le tenían que sacar un pedacito de hueso de la cadera para reemplazar ese huesito que se había desgastado. Y había que ponerle unos tornillos. ¿Injerto de hueso? Un injerto de hueso. Entonces, que él iba a quedar sin caminar un tiempo. Todo eso a uno como mamá, no, lo destruye. Yo no, 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 yo le rezaba a Dios, yo le decía, no, pues, quítanos esta dificultad, que a Matías no lo tengan que operar. Y no, efectivamente, pues, se dio la operación, la recuperación fue muy rápido, mucho más de lo que nosotros pensábamos. Matías, efectivamente, estuvo mes y medio en la cama, con sillita de ruedas. Pero, a pesar de que la cirugía fue tan compleja, él no se quejaba de dolor. Pues, los primeros días, obviamente, fueron muy duros, muy pesados, porque, obviamente, sacarle un pedazo de hueso, ponerle unos tornillos. Sí, todo el procedimiento. Era, sí, fue difícil, pero les puedo decir que no duró ni una semana quejándose por el dolor. Ya, cuando se empezó a coger confianza en la cama, entonces, ya él gateaba en la cama, daba vuelta canela, si era uno, Dios mío. Pero, ya, ustedes, tranquilos, ya, fue un éxito la cirugía. Ya, 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 ya. Sí, yo me mantenía en contacto con el médico y él lo primero que nos decía es, el éxito es mucha quietud. Entonces, para uno frenarlo. Se le van a salir esos tornillos. Sí. Mi mamá era, no, no, pues, este muchacho se va a abrir esos puntos. Ay, Dios mío. Otra cosa fue que uno se imagina que la cirugía va a ser una cosa impresionante y que lo van a abrir todo esto. Y fue una cortadita chiquitica acá y otra acá. Ni se le ve en este momento, pues, uno no entiende, yo no entiendo cómo hacen unas cirugías como esas. Porque ya cuando uno ve las radiografías y dos tornillos que atraviesan prácticamente todo el fémur, uno no entiende cómo hacen ya las cirugías como tan puliditas, por llamarlo así. Entonces, bueno, Mati, no, pasado el mes y medio fuimos a revisión y el doctor nos dijo, no, eso fue como un viernes, al miércoles siguiente lo paran. Y muertos del miedo todos en la casa, no. El doctor nos había advertido, puede que a él se le haya olvidado caminar. Entonces, no es que el de una va a empezar a dar pasos, sino que ustedes lo tienen que ir acompañando y por lapsitos. ¿Sí fue así? No. ¿Salió corriendo? En la noche lo esperamos, esperamos toda la familia para pararlo y él en su emoción lo paramos. ¿Salió corriendo? Salió disparado por toda la casa. Lo alcanzaron a las dos cuadras. Por toda la casa caminando, muy cojo, obviamente, pero sin quejarse de dolor. ¿Han pasado cuánto? Dos años. ¿Y cómo está Mati hoy? Excelente. Ya incluso en diciembre del año pasado le retiraron los tornillos. ¿Cero cojera? ¿No hay síntomas ni la menor posibilidad de que coge? Cero cojera. Él hace sus actividades como si nada, practica natación, Aikido, lo único es el fútbol. El fútbol sí lo tiene ahí en stand-by un ratico, pero tiene una vida normal. Pero es por eso, pues fue recomendación. Esperando más tiempo de recuperación. Exactamente, porque se puede inflamar. De cicatrización. Sí, y ha cicatrizado muy bien. En realidad todo ha sido un proceso hasta fácil, a pesar de la complejidad. No sé si sufrí más por la cirugía o por la inquietud. Marce, pues muchas gracias por compartirnos la historia. Seguramente llegará a muchas madres que estén empezando un proceso similar, que se estén imaginando, se estén llenando de monstruos. O quizá otras que hoy vean el programa y puedan asociar la cojera de su hijo bastante frecuente con algo absolutamente normal. Eso es lo que queremos hoy tratar en paso a paso, la cojera infantil. Nos vamos a ir al corte y al regreso estará con nosotros el experto. Así es, Moni. Y nos vamos con el dato en paso a paso. Los errores y los retrasos en el diagnóstico etiológico de una cojera pueden dar lugar a importantes secuelas funcionales. ¿Cuáles? Las vemos ahorita con el experto en paso a paso. Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Dos años de verdad que quería ver, nosotros nos llamamos Proyectos de Exploración donde lo... Ahí estaba Emilio, concentrado, viendo Paso a Paso. ¿Qué programa? ¿Cuál programa? ¿Qué programa le ha dicho? Hogar y buen comienzo. Jardines infantiles. Muy bien, muy bien, lo voy a lavar. No puede aquí acorcharlo. Me quiere dañar el caminado de alguna forma, me quieren dañar el caminado hoy pues, porque estamos hablando de la cojera. Ese es nuestro tema de hoy y vamos de una vez a aprender mucho más de él con nuestro experto en Paso a Paso. El doctor Mauricio Montoya, siquiera llegó, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Ortopedista infantil, Clínica del Rosario, Clínica Noel, Hospital Pablo Tobón Uribe, Mauricio Montoya. Un placer tenerlo acá. Clínica, para que me venga de frente, porque ya ve que me están haciendo, buscándome la caída, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿es una efectivamente de las causas más frecuentes de consulta? Sí, la cojera en los niños es una causa muy frecuente de consulta y es difícil de estudiar a veces. Sin embargo, con base en la experiencia que tenemos de atender muchos niños con diversas patologías, podemos dar afortunadamente con la mayoría de las causas de las cojeras. Antes, yo creo que de entrar a hablar de la cojera, hay que definir ciertos términos que nos van a ayudar a entender un poco todo el proceso, sobre todo de la marcha. ¿Cómo se da el desarrollo de la marcha en los niños? ¿Cuál es su proceso normal? Y con la marcha, obviamente estamos hablando de caminar, porque al principio cojean todos y nadie consulta, ¿cierto? Exacto. Hace parte del proceso. La marcha normalmente puede llegar a empezar tan tempranamente como los 10 meses de edad. Sin embargo, se tiene el lapso entre los 10, 11, 12 meses de inicio normal de la marcha hasta los 18 meses. Hasta el año y medio puede demorarse un niño para empezar a caminar sin que se considere que tenga algún tipo de retardo en el desarrollo. O sea que hasta los 18 meses perfectamente se puede esperar. ¿Y ahí sería donde se lograría esa madurez del patrón de marcha? No, la madurez de la marcha empieza desde el inicio, ya sea 10, 18 meses, hasta los 7 años de edad. En ese lapso se puede pasar por muchas tendencias. Los niños pueden pasar por muchas tendencias, por muchas formas de caminar, que ese es otro motivo de consulta muy frecuente, que tiene esta dificultad para caminar, que está caminando metiendo los pies, que está caminando con los pies hacia afuera, que está caminando con... Gareta. ¿Esas son básicamente las formas más frecuentes o cómo dicen los demás estilos? No, generalmente las formas de caminar, la preocupación más frecuente es porque los niños caminan metiendo los pies, hablando de formas de caminar sin que sean cojera. Es la condición más frecuente por la que consultan los padres preocupados, que es porque caminan metiendo los pies hacia adentro. ¿Y uno les puede ayudar a mejorar esa forma de caminar o es algo que ya viene, digamos... Genético. Genético. Pero no hay ejercicios, ni estimulación, ni que haga esto, ni que haga lo otro, para que se pare mejor, para que camine así. ¿O qué no hace uno? Porque ahora ve uno mamá, como ya venden hasta escarpines tacón, para las niñas, y si quita las cosas, eso no la ayuda para nada. Anteriormente había muchos mitos, sí, colocaban los zapatos al revés, que para mejorar el aspecto de la marcha. Sin embargo, ahora se sabe que no, que eso es una forma de caminar que se tiene y eso no varía a través del tiempo. Si existe genéticamente un papá que camine en forma similar, pues se corre el riesgo de que el niño esté heredando la forma de caminar del papá o de la mamá. Y eso se llama por las neuronas espejo, ¿no? Lo hacen por imitación. Por imitación. Sí, que uno camina igual al papá. Exacto. Porque genéticamente viene predeterminado para caminar de cierta manera. ¿Y qué tan cierto es que cuando las mamás consultan, preocupadas por alguna de estas vainas, rodillijunta, patia apartada o así? Mi hermanita era así, no le faltaban, sino un par de pistolitas. Yo no sé cómo no se hacía zancadilla. Y siempre que consultaba, tranquila que esos enderezas son. Sí, generalmente todo ese tipo de mal alineaciones que se presentan fisiológicamente durante el desarrollo, tanto los garetas, que son los genuvaros, como los rodillijuntos, que son genuvalvos, se van mejorando espontáneamente. Espontáneamente a través del desarrollo. O sea, y si no aplica árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Nunca su tronco endereza. Aquí sí, aquí sí. Quedó desmentido el rumor. Entonces, nada que hacer para enseñarles a caminar, para ayudarles a caminar, para acelerar el proceso de caminar. ¿Es bueno? ¿Eso es malo? No. Porque ya ve uno mucho las mamás que desde los 10 meses, más o menos, empiezan a darle las manitos para que de pasitos, aun cuando el niño no esté preparado. Los estímulos normales que el niño vaya dando pie para que se vaya a generar. O sea, si él solo se para, bien, pero nada de estarlo incentivando. No se puede forzar el proceso de desarrollo normal del niño. Estas denominaciones de marcha, además del factor genético, ¿tienen algo que ver con la cojera? ¿O están desligados? Más bien, la cojera se define como la alteración o la falta de simetría para la marcha que normalmente tenga un niño. Un niño puede caminar con los pies hacia afuera o puede caminar con los pies hacia adentro. Puede ser gareta o rodillo y junto. Y tener alteración de ese patrón de marcha. La alteración de ese patrón de marcha, la simetría en el niño en especial, en el niño específicamente, ya se define como una cojera definida. Ahora estamos hablando con Marce, que fue un caso del que ahorita seguramente hablaremos, pero ¿hay diferentes tipos de cojera? ¿Hay categorías? Sí, dependiendo de las patologías, pues hay tipos de cojera. Por ejemplo, las patologías que son inflamatorias, las inflamaciones articulares presentan una cojera que desde el inicio de la mañana, que puede empeorar a través del día o puede empeorar dependiendo del tipo de inflamación que se presente. Si es una inflamación que nosotros llamamos inflamación transitoria de una articulación, pues esa cojera puede mejorarse con los días. O si es una inflamación debida a un proceso ya infeccioso, que es mucho más delicado, el niño puede empezar a caminar y puede dejar incluso de caminar en la medida que vaya progresando la enfermedad. Entonces, dependiendo de cada patología, existe un comportamiento diferente de la cojera. Y de esos comportamientos, ¿cuál duele y cuál no? Porque me llama la atención eso. Hay cojeras que duelen y otras que no duelen. Sí, por ejemplo, ahora estaban comentando en cuanto a la enfermedad de Pertes. En el caso de la vida real, a veces los niños con enfermedad de Pertes, que es una necrosis vascular, o sea, que no les llega sangre a la cabecita del fémur, puede presentar exclusivamente cojera. Y dependiendo del umbral del dolor de los niños, hay niños que no presentan dolor. Hay otros que tienen un umbral más bajito y esos niños pueden presentar tanto cojera como dolor, pero dependiendo de eso pueden los niños manifestar con cualquier enfermedad a nivel articular cojera sin presentar dolor. ¿Y esa cojera puede orinarse en cualquier parte de donde, de la cintura hacia abajo, en la rodilla, en el tobillo, en la cadera? Afortunadamente nosotros, dependiendo de la edad, ya tenemos determinadas las enfermedades más frecuentes en qué pensar. Eso me gusta, a ver, por ejemplo. Entonces, si hay un niño que está con cojera, los primeros cuatro años de edad, a estas edades es muy frecuente que se presente la inflamación transitoria de las caderas, o sinovitis transitoria de caderas, o incluso sinovitis transitoria de las rodillas, más frecuente en las caderas. Y otra patología que se puede presentar a estas edades es la displasia de la cadera en desarrollo, o sea, problemas a nivel del desarrollo de las caderas. De esa, por lo general, le mandan a uno radiografía, ¿cierto?, para descartar de la displasia de cadera. Yo me acuerdo que a mis dos hijos le existen. Por eso existe la conducta actual entre nosotros, los ortopedistas infantiles, de ordenarle a todos los niños una radiografía de pelvis en el primer año de edad. ¿Es más frecuente en los niños o en las niñas? En las niñas, más frecuente en las niñas, con una relación de 5 a 1 por cada niño, 5 niñas pueden llegar a sufrir. ¿Y que por qué quedamos como mal hechas, o qué? No, es que vienen a chico para usar tacones después, Moni, eso no es un defecto, eso es una regla de fábrica. No, 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 nada que ver con el género, o qué, pues, o cuál es la... Sí, lo que pasa es que dentro del comportamiento de la enfermedad, lo que nosotros llamamos fisiopatología, el hecho de la laxitud ligamentaria, que es mayor en las mujeres, a estas edades, más flexibles, se corre más el riesgo de que haya alteraciones en el desarrollo de las caderas. No vamos a referir a esa flexibilidad. Llegamos con la... No, vamos por las edades, doctor, en los primeros, hasta los cuatro años en las caderas. Sí, entre los cuatro... Sinovitis transitoria y displasia de cadera. Entre los cuatro y los diez años de edad, dentro de las cojeras más frecuentes, está la enfermedad de Pertes, y sigue siendo importante también la sinovitis transitoria. Estamos hablando fuera de las cojeras por trauma, porque las cojeras por trauma... Un golpe, caídas, golpes, ejercicio de actividad. Las cojeras por golpes son las más frecuentes, ¿sí? Pero hablando de las que no son ocasionadas por trauma, en este grupo de edades, es de las más frecuentes, la enfermedad de Pertes. Pero una cojera por trauma, pues desaparece relativamente rápido, ¿no? Dependiendo de la intensidad del trauma, ¿cierto? Es un trauma mínimo... Ah, no, se cayó de un paracaídas, seguramente le va a ir a dar un rato. Más tiempo. Entonces, sí, generalmente los traumas dan cojeras que dependiendo de la intensidad, pues pueden durar uno o dos días. En este caso, la enfermedad de Pertes, ¿puede que se vuelva a presentar la cojera luego de una cirugía? ¿Hay posibilidades o ya queda, digamos, definitiva...? Dependiendo de la severidad del Pertes. Ahora estaba mencionando que si da de forma muy severa, a pesar de cirugía, el niño puede quedar cojo mucho más tiempo de lo esperado. Entonces, depende de la severidad de las enfermedades, puede la cojera durar más tiempo. Hablamos de que es una de las causas más frecuentes de consulta y ¿hay cifras que así lo demuestren? ¿O usted en su consultorio, cuántos niños por cojera recibe, qué sé yo, algo que nos dé una idea? Bueno, dependiendo de las enfermedades, pues se presentan las cojeras y la frecuencia de las cojeras, dependiendo de las enfermedades. Más bien las consultas por dolor en miembros inferiores, que a veces no producen cojera, pero más bien las consultas por dolor pueden llegar a ser hasta un 40% de acuerdo con la literatura, con ciertos autores. Hablan de que hasta el 40% de las consultas pueden ser por dolor en consulta. ¿Qué tanto de factor genético tiene esto de las cojeras? Más bien las cojeras, producto de dolores benignos de la infancia, que es un capítulo especial que tenemos nosotros, por el cual consultan las personas, pueden tener un factor genético especial. No existe en la literatura que determinado porcentaje de niños que en quienes los padres sufrieron de estos dolores vaya a tener los mismos dolores de los papás. No hay porcentajes definidos, pero uno cuando en la práctica le pregunta a los padres que consulta que porque el niño está con dolores y cojera, que si ellos también lo tuvieron y a veces hay coincidencia de que los padres también sufrieron de esos dolores. Y a propósito de esos dolores que decíamos ahora, la literatura dice que puede ser la causa del 40% más o menos del número de consultas. Lo hablábamos ahora, porque uno siempre les dice, y nos criaron así, no, no, eso es que está creciendo. Cuando uno siente como esos dolores intensos en las noches, que uno siente eso como en el hueso, como allá en el tuétano. Y si eso es cierto, somos asimétricos aún en los huesos y cómo funciona el asunto. Se dice que el 80%, o sea, casi todos nosotros podemos tener hasta un centímetro una extremidad más larga que la otra, pero nunca nos damos cuenta. Ya cuando pasa de los dos centímetros, ya así desde el punto de vista biomecánico ya vienen consecuencias que son las cojeras. Pues se acuerda, Leo, que aquí una vez me enderezaron y yo tenía un pie así y el otro así. Y cómo es que se llama la quirapraxia. Te lo, te lo. No caminaba, bailaba. Muy bien. Y que era lo otro que estamos hablando. Que si duele los huesos, si duele crecer. Si duele crecer. A todos, a todos nos criaron con eso. Sí, lo que pasa es que para ciertos médicos es muy fácil decir que la explicación de los errores en los niños, no, eso está creciendo, tranquila, váyase. No, realmente el crecer no duele. Pero desde el lado ignorante de no haber pasado no sé cuántos años de estudio, eso hay que aclararlo, pues sí tiene todo el sentido, ¿no? Pues cuando una vaina se estira, duele. Lo que pasa es que, ¿cuál es el pico de incidencia del famoso estirón? ¿A qué edad se da el famoso estirón? Ustedes, uno de los 13, 14 años es cuando sufre el famoso estirón. Y a esas edades no se quejan de estos dolores, como se quejan los niños de 4, 5, 6 años. Más bien, la mayoría de las veces estos dolores son consecuencia de la cansancio muscular por las actividades físicas que se hacen durante el día. Entonces, la mayoría de las veces, porque otras veces, y le dice a uno el papá o la mamá, no, doctor, es que los días que el niño ha estado quieto en casa y que no ha tenido educación física y que no ha hecho casi actividades deportivas, esos días también les duele. Entonces, son dolores que más bien nosotros llamamos, en vez de dolores de crecimiento, dolores benignos de la infancia. Benignos porque no terminan siendo ninguna patología importante en ellos. ¿Duele porque sí? Duele porque sí. ¿Pero el hueso duele o dónde es que siente uno el dolor? Con trauma, no. El hueso duele es por traumas. O los músculos duelen por tanta actividad física. Es que me causa, o me causaba más bien, ahorita me llamaba la atención, cuando Marce decía, no es que se le murió el hueso, y uno dice, bueno, pero los huesos son huesos, ¿de qué se compone entonces un hueso y qué hace, que esto se muera o tenga vida? Bueno, ya, pues en ese caso especial, en el del hijo de Marcela, fue una enfermedad de pérdida, es que como comentábamos, la cabeza del fémur sufre en forma transitoria un bloqueo de la circulación. Se le suspende la circulación porque las arterias que le dan la nutrición a la cabecita del fémur se tapan, se ocluyen. Entonces vienen unos cambios en los cuales empieza la cabeza del fémur a colapsar, o sea, se empieza a aplanar, y se van produciendo una serie de cambios que pueden terminar en una alteración de la anatomía con cogera de por vida, si no se hace un tratamiento rápido, un tratamiento de tiempo. Los huesos tienen vida entonces. Claro, claro. ¿Y cómo funciona? Los huesos reciben también circulación como lo recibe a través de unas arterias que llaman arterias nutricias, o vasos nutricios que dan la circulación en toda la longitud del hueso, dependiendo del tipo de hueso que sea, a través de los vasos nutricios llega la circulación a los huesos. Ahora yo le preguntaba por qué quedamos como mal hechas, estábamos hablando de la displasia de cadera que se presenta más en niñas que en niños, ¿y pasa lo mismo con la cogera? ¿O este sí? No, no, es independiente, dependiendo de la enfermedad que sea, pues... Pero ahí no hay distinción de género, cogeran igual, niños y niñas. Niños y niñas. ¿Cómo es el diagnóstico, doctor? Porque ahorita Marcela nos decía una primera radiografía, un examen a su niño y no aparecía nada, solo después de una segunda evaluación, además hecha por un especialista como usted, fue que llegaron a este diagnóstico de la enfermedad de Pertes. Siempre lo primero es una radiografía y luego, ¿qué viene? El diagnóstico se hace con base en la edad. Como hablamos ahora, dependiendo de la edad, pues hay causas más frecuentes de cogera. El examen clínico, uno evalúa al niño o a la niña y uno determina con movimientos de cadera, con movimientos de rodilla, dónde está localizada la rigidez y dónde está localizada la limitación funcional y el dolor, con movimientos que le hace uno a un niño. A veces los niños no manifiestan dolor y están con cogera. Cuando uno evalúa rotaciones en cadera, uno se da cuenta, ah, pero este niño se está limitando al movimiento que uno le hace en la cadera. Entonces, ese es el sitio donde uno se concentra para estudiar. Y ya vienen los estudios adicionales, que son las radiografías o exámenes de laboratorio, si son necesarios. Yo leía que hay cogeras silenciosas, ¿cierto? Hay cogeras que duelen, hay cogeras que no duelen. Pero leía que hay una combinación a la que hay que ponerle mucho atención y es que es cuando hay cogera y hay fiebre, que puede ser una señal de alarma importante. ¿Por qué? Después de las fracturas, las cogeras con fiebre son de las consultas que deben atenderse en forma urgente. Infección. Porque subyacente puede haber una infección que es una urgencia en ortopedia infantil, porque la infección articular puede dar al traste con una articulación y quedar un niño cojo de por vida. Entonces, cogera, fiebre y demasiada limitación para caminar es sinónimo de consulta por urgencias. Perfecto, clarísimo. Hasta ahora nos vamos a ir al corte, nuestra pausa con grandes citas pequeñitas y regresamos para redondear y descubrir más cosas de la cogera infantil. Grandes citas pequeñitas. Esta nos la da Julieta cuando venía el papá de la tienda con dos cervezas en la mano y dijo Julieta. Ah, no, mami. Yo creí que el papá estaba comprando helado y trajo fuego gaseosa de locos. Gaseosa de locos. Debe ser por la espuma que bota, ¿cierto? Cervezas. Julieta, a sus tres años, grandes citas pequeñitas. Cervezas. Gaseosa de locos. Ya volvemos a paso a paso. Grandes citas de locos. Gracias. Estás viendo Paso a Paso. Jerónimo y Samir están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden paso a paso arroba telemedellín punto TV. Sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas para compartirlas acá. Ayer anunciamos la entrega de un tablero que era didáctico. Didáctico, sí. Yo diría interactivo. Interactivo. Lo mostramos en nuestro programa donde los niños podrían tener acceso a diferentes texturas, diferentes movimientos, conectar cosas. Nos lo envió de regalo, arroba el poder de mamá. Arroba el poder de mamá. La pregunta para participar por el sorteo de ese tablero era muy sencilla. ¿Quién fue nuestra invitada el viernes anterior y cuál era el tema? Yo voy a hacer una confesión. Dígame. Leo fue el que se inventó. Aquí somos todos los días. ¿Cómo entregamos esto? ¿Qué hacemos para entregar esto? Lo otro. ¿Qué proponemos? Leo fue el que se inventó el concurso. Y Leo, confíese que lo disfruto mucho. No, me llamó mucho la atención porque empezamos a ver las respuestas. Y yo no sé si regañarlas, no sé si regañar. Pero mucha acorchada. Mucha acorchada. Mucha acorchada. Mucha acorchada. Porque la respuesta correcta era el tema, era crisis conyugales con los niños. Y la invitada era Ani de Trujillo. La cascarita estaba en que en esa misma semana tuvimos a Ani de Acevedo. Entonces, muchas respondieron Ani de Acevedo, Ani de Trujillo, Trujillo de Acevedo. Revolvieron de todo, pero entonces... El reto de criar hijos felices, Ani de Acevedo. Por ejemplo. Y la respuesta correcta, repito, era crisis conyugales con los niños. Invitada Ani de Trujillo. Incluso las trocaron, ¿no? El reto de criar hijos felices, Ani de Trujillo. Bueno, y tanto que tuvimos un total de 179 comentarios, 179, y eliminamos, descartamos 112 respuestas incorrectas. Entonces, de las que nos quedaron, 67, vamos a pedirle a nuestro doctor Mauricio que nos dé un número, por favor, del 1 al 67 para dar la ganadora. El número 13 de la suerte. 13, 13, 13, 13, 13, 13. Bueno, bueno, pero hoy es martes 13. Bueno, 13, Lili Quinza es nuestra ganadora. Así aparece, Lili Quinza, el tema fue súper. Se lleva el tablerito. Tema crisis conyugales, psicóloga Ani de Trujillo, acompañada de su esposo detrás de cámara. Dio dato y todo adicional. Muy bien. Y quienes quieran tener el tablero, pues ya saben que a seguir la cuenta de arroba el poder de mamá, ella los hace con mucho cariño, es una mamá de esas emprendedoras que a raíz de sus hijos y su maternidad, pues se le despertó esas ganas de quedarse en casa y buscar algo que hacer para poder estar al cuidado de sus hijos. Y se inventó esta maravilla que yo les aseguro, o sea, yo de ella daría y todo garantía, Leo. Garantía de 30 minutos de que hay sentado. No sé cuánto le pone. No, no, muy chévere, no, no. 30, yo digo que 30 minutos. Por lo menos, muy, muy, muy. Tiene mucho en qué entretenerse. Muy bien hecho. Y tener al muchachito 30 minutos haciendo una cosa de su hueso, neta, cantidad. Entonces, pues vale la pena que averigüen, que la apoyen. Y a ella de nuevo, muchas gracias por habernos enviado este regalazo que han disfrutado tanto. Ya vieron, 167. 167. 179 comentarios. 179 participantes. Así que muchísimas gracias. Puedes recogerlo en el canal. Vero, me ayuda. Carrera 43F, número 1860. Todavía me es el tránsito de Caribe. Se me confunden. Muchas gracias por aquí. Los esperamos. Entonces, el tablerito, preguntan por Verónica, la de paso a paso, y ella se los hace llegar. Muchas gracias por participar y de nuevo a la mamá que nos lo envió. Muy bien. Seguimos cojeando. Leo. Seguimos, seguimos. Hablando, doctor, ¿cuáles serían entonces las consecuencias de una cojera, digamos, no atendida o mal atendida? No revisar a tiempo. El crecimiento del niño. Si es una cojera producto de un proceso infeccioso, que es de las urgencias más importantes que tenemos en la ortopedia infantil, las consecuencias es una cojera de por vida, porque si es un proceso infeccioso, una infección en una rodilla o una infección en una cadera, deteriora en el cartílago hasta tal punto que la articulación se destruye, se desgasta. Y uno, pues, ¿cómo sabe realmente cuándo consultar? Ahora decíamos, rara vez les paramos como bolas a la primera demanda, diga a uno que no, esto no es nada, eso se le va a pasar. Y va dando, uno espera, espera y de pronto coge ventaja. ¿Cuál es como el síntoma para realmente buscar como ayuda? No, un niño cojo es porque el niño tiene algún problema articular. Entonces, un niño con cojera debe consultar en forma prioritaria, ya sea por urgencias o ya sea una consulta con un ortopedista. Debe consultar porque hay algo de base. Ok, doctor. Hay una pregunta que ahora Marce, incluso que tuvo una cojera en su casa y que ya vimos el desenlace, le buscaban la comba al palo, Leo lo decía de manera de charla, pero no están charlando, el tipo de calzado. Que le ponemos a los hijos, hemos visto aquí videos incluso que asocian la inteligencia con andar descalzos, además todo el tema sensorial y estimulación y a la hora de ponerle unos zapatos que tal vez no les ayuden con el equilibrio cuando están aprendiendo a caminar, luego por ahorrarnos unos pesos, pues compramos también cualquier tipo de calzado, ¿eso realmente tiene una incidencia o si es bueno buscar la economía? O por darme un gusto, nos vamos a un semipatín, por ejemplo. Bueno, realmente lo que nosotros recomendamos en nuestra práctica diaria es que los niños y las niñas en las casas deben estar descalzos todo el tiempo, por lo mismo que dices, por el estímulo, la seguridad para caminar, la seguridad para el apoyo, entonces es importante que estén descalzos todo el tiempo en casa. Los zapatos deben ser zapatos cómodos, que no estén apretados, que no les produzcan zonas de presión, ni que le queden muy grandes como le compran a uno antes, que no estén más grandes para que le duraran más, ¿cierto? Y los rellenan con periódicos de para el hermanito, para heredarlos. Entonces, sí, sí, un zapato que no quede demasiado ajustado, pero que tampoco quede demasiado grande, con una suela bien acolchada, a veces hay tenis para la práctica deportiva que no tienen una suela bien acolchada, una plantilla bien acolchada. O sea, sí, es importante, cuando les quedan grandes dicen, cómprele una plantilla, ¿no? Ah, sí, a veces le... Sí, funciona. A veces hace que le compre una plantilla. El taco de papel higiénico al que todos hemos recurrido. Se me ocurre ahora, doctor, los guayos. Que dice que los guayos, a uno le dice, no se ponga los guayos para salir por la calle, porque le desprenden los riñones, le llegaban a decir a uno. ¿Qué? Sí, los guayos de tacos grandes, el uso de guayos en los niños chiquitos. ¿Qué diremos nosotras saliendo de tacón? ¿Va a ir usted por eso? Que se le desprenden los riñones. Se le desprenden las trompas de falopio. ¡Ay, no! Son mitos, realmente son mitos que se tienen, pero en relación con los guayos, sí se recomienda que en superficies, que la grama no sea muy alta, no utilizar tacones, tacón grande, porque eso de pronto puede ser causa de movimientos rotacionales en los cuales se entierra el tacón grande y se produzcan lesiones deportivas a nivel de la rodilla. Entonces, se recomienda que en la tipe de cancha sintética se utilice teniguayo, que tiene tacones pequeños. El teniguayo, el teniguayo, llévelo. Este diciembre, lleve el teniguayo. Nos queda poco tiempo, pero lo voy a reservar para la práctica. Resulta que hay niños de mucha actividad física que, claro, presentan dolores en sus articulaciones, cojera, obviamente, y esto tiene alguna relación directa, si no me equivoco, con la falta de estiramiento, con la tiesura, que llamamos. ¿Podemos los padres ayudarles? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en la casa? Como una rutinita diaria, como para ayudarlos realmente, no a que sean ni los mejores deportistas, sino a que tengan un desarrollo saludable en sus actividades físicas, en sus juegos, en su vida diaria. Correcto, Mónica. Es una muy buena apreciación. Los padres generalmente piensan que porque el niño todos los días juega a fútbol, que porque el niño todos los días monta en bicicleta, tiene una condición atlética muy buena. Vive aceitadito. Sin embargo, muchas veces en la consulta, uno evalúa la forma como estira un niño, uno evalúa retracciones musculares y ve que son niños muy tiesos. Doctor, pero ¿cómo así que fisioterapia, cómo así que estiramiento, si el niño es muy deportista? Una de las causas más frecuentes, una de las causas por las cuales consultan los niños con dolores, porque hay asociación entre mucha actividad física y mala preparación de las estructuras musculo-tendinosas, de los tendones de los isquiotibiales a nivel del muslo, del tendón de Aquiles a nivel de la pierna. ¿Qué es para eso, por ejemplo, todos los días? Estiramientos, los estiramientos, estiramientos musculares. ¿Cómo cuáles? En los niños, estiramientos de isquiotibiales. Yo quiero ver a Leo haciendo eso. De isquiotibiales. Déjalo, déjalo. Exacto. Y le doy bien. Ahí sí pasa lo contrario, los hombres son más tiesos que las mujeres, ¿no? Sí. Y tiene que ver entonces con lo de la displasia, nosotros por mucho y ellos por poco. Sí, exacto. Entonces, los estiramientos son básicos en los niños, que sean muy deportistas. ¿Deberíamos sentarnos con ellos todos los días, cinco, diez minutitos? Es una de las recomendaciones que doy yo cuando veo que los dolores son secundarios a mucha actividad física con retracciones musculo-tendinosas. Doctor, pero vea, perdone la insistencia, pero es que usted se lo sabe. Hay gente que estirar, ¿qué es eso? ¿Cuáles son realmente los ejercicios recomendados que debemos como hacer un poco de conciencia, dedicarle por la noche antes de acostarnos en la cama, viendo televisión, jugar con ellos? Estiramiento de tendón de Aquiles. Estiramiento de tendón de Aquiles. ¿Le abrimos el ronquito? Sería hacer estiramiento de los tendones. ¿Cuánto duramos? 20 segundos, 20 segundos de estiramiento, y estiramiento de los isquiotibiales, que son barrios. ¿Parados también funcionan? Claro, de pie. Yo, en forma práctica, yo le digo a los pacientes que busquen en internet estiramientos específicos, de isquiotibiales y de Aquiles, para que los realicen con los niños, por 20 minutos, todas las tardes o todas las noches, cada uno durante 20 segundos, estiramientos sin que duelan, y son, pues, instrucciones que da uno desde el punto de vista práctico. Pero usted mencionaba algo que, sin que duelan, o sea, esos estiramientos duelen, pero hay diversas clases de dolor. Sí, normalmente estirar un músculo que esté muy retraído, un músculo que esté muy tieso, como comentabas ahora en nuestro idioma, a veces duele un poquito. Uno no debe hacer estiramientos que, como dicen muchos fisioterapeutas, forzados y que tiene que doler para que sirva, no. Debe ser un estiramiento a tolerancia, al principio. Y en la medida que se vayan haciendo, en forma continua, ya van mejorando el dolor y van mejorando la retracción. Hay muchas cojeras, dolores, incluso, que pueden desaparecer si empezamos a estirar a los niños. Cuando la causa es mucha actividad física asociada con retracciones musculares, mejoran. Ahí está. Entonces, nos vamos a internet y buscamos isquiotibiales. Aquiles y cuádriceps. Ah, y cuádriceps. Este es súper bueno con el cuádriceps. Exacto. Este famoso del equilibrio. Cuidado que desgarras, Mónica. No, no, yo ya más. Y lo hizo con la rodilla que tiene mal. Es verdad. Pero bueno, ahí les dejamos la inquietud. ¿Sabe que yo no lo he hecho con mis hijos? Y yo, como soy deportista y demás, a veces uno descuida muchísimo el estiramiento y eso, de verdad, les brinda un montón de opciones. Son más ágiles, tienen menos dolores. Bueno, vale la pena. Además, cuando están pequeños, la elasticidad se logra mucho más fácil. Uno ya viejo es mucho más tío. No, se dio a crecer también más rápido. No, eso sí es mito, ¿cierto? Como ellos decían crecer. A unos chiquitos le decían, cuélguese del palo para que estire. Juegue baloncesto para que estire. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, al doctor, por sacar su tiempo, por abrir espacio en su consulta. Muchas gracias por la invitación, Mónica y Leo. Muchas gracias. Por venir a atendernos, por cojear con nosotros aquí en este paso a paso de todos los días de la maternidad y la crianza de los hijos. Los esperamos mañana en otro paso a paso. Chao. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, chao.